A todas nos preocupa mucho nuestro pelo, porque lo maltratamos y llega a tener este aspecto tan poco saludable. Por eso necesita Pantene, champús y suavizantes con provitamina B. Usa primero el champú y luego, si lo necesitas, la crema suavizante. Pantene penetra en el pelo, nutriéndolo desde la raíz y lo fortalece hasta las puntas. Pantene Pro V deja tu pelo tan sano que brilla como nunca. Te sorprenderá el cambio. Pantene Pro V, el brillo de un pelo sano. Pruébalo y verás.